Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy os traigo aquí unas compritas que he hecho, las ultimas que he realizado Y bueno, hay un poquito de todo, hay DVDs, hay Blu-Rays y algunas cositas de segunda mano Y casi todo de primera mano Vamos a comenzar con la ultima pieza que me ha llegado Que sería esta de aquí En el anterior video de compras os mostré que había conseguido la serie de Ghost in the Cell Me faltaba esta de aquí, que creo que es una especie de resumen o algo así, no tengo ni idea Pero me gusta tanto Ghost in the Cell y todo lo que abarca que quería tener absolutamente todo Y bueno, pues muy ilusionado de haber conseguido esta pieza Está impoluta, está perfecta La compré de segunda mano por Wallapop Pero la verdad es que está muy muy bien cuidada Y me ilusiona que en esta ocasión es tipo Digipack Ya que la serie la pude conseguir para que me saliera más barata y además en versión normal Con Amarail quiero decir Y la verdad es que el Digipack es súper súper bonito Y como os digo, súper bien cuidado Ahí lo veis un poquito abierto A ver si el reflejo deja ver Y por aquí, tal vez más adelante, pues bueno, como siempre suelo hacer algunos vídeos así de unboxing y demás Pues intentaré mostrarla con más detalle Para quien quiera verla, por supuesto Y bueno, pues muy ilusionado con la última pieza editada en España, por lo menos Que me faltaba de Ghost in the Cell Ojalá saquen la peliculita que falta, pero bueno Y ahora, otra peliculita que... bueno, peliculita Es una serie Parte de una serie, mejor dicho Que conseguí gracias a mi amigo Alex Espy Muchas gracias desde aquí Y bueno, la conseguí junto con una película Que voy a dejar una fotito por aquí Que no la tengo en mano Porque era un regalo para mi tía Pero él me ayudó a conseguirla Ya que no enviaban a Canarias Y es una película que estaba descatalogada Lo vendía en particular Así que muchas gracias de verdad Y la que sí conseguí para mí, que tengo aquí Es esta de aquí Sé que, bueno, ya sé lo que puede pensar la gente El Cuervo solo sirve la primera Tal vez un poquito la segunda Pero me hacía ilusión tener absolutamente todo lo que viene siendo del Cuervo Y esta creo que eran dos episodios, si no me equivoco De una serie que ni siquiera llegó entera a España Editada, por lo menos Y bueno, pues aquí la tengo Es una edición de estas Parece ser de algún tipo de revista o algo No tengo ni idea Pero bueno, la verdad es que está genial El disco está impoluto Ahí tenemos el disco Está perfecto, está impoluto, nuevo Y el precio se quedaba bastante bien también Así que quería completar, digamos Todo lo posible de la saga del Cuervo Básicamente por curiosidad también Ya que no la he visto Y bueno, pues quiero vermela entera Y bueno Ahora sí Vamos con las películas ya de primera mano Estará lo de segunda mano Y por una oferta de Amazon Me hice con estas dos películitas Estas dos secuelas Bueno, unas precuelas Que la primera de ellas sería Tarzan 2 ¿Vale? Aquí tenemos el origen de la leyenda Tarzan 2 En DVD Curiosamente no tengo la primera Pero bueno La primera siempre está ahí Siempre se va a editar y demás O sea que ya la conseguiré con tiempo Y cuando esté un poquito rebajada y demás Pero las secuelas Aparte de que tienen un precio reducidísimo Considero que son más difíciles de ver No tanto últimamente Que las han reeditado Pero sí que es un poquito más difíciles de ver Así que bueno Aquí la tenemos Creo que nunca he visto la secuela de Tarzan O sea, Tarzan sí Pero las secuelas creo que no Y bueno Pues como os habéis imaginado La otra sería esta de aquí Creo que era una especie De los primeros capítulos de la serie O algo así No tengo ni idea Pero bueno Que las fusionaron en modo película Me parece Y aquí la tenemos Es una edición de No sé de dónde era la edición Pero bueno Que tiene español Así que Muy contento ya por fin De tener las películas A ver cuándo me pongo a verlas Porque estas me faltan Y cuándo consigo la primera Y por último Os voy a mostrar cuatro películitas Que conseguí gracias a mi amigo Christopher Desde aquí le mando un gran saludo Y un abrazo también Y son estas de aquí Vamos a continuar con el tema De las secuelas de Disney Y en esta ocasión sería Atlantis El reverso de Milo Típicas secuelas de estas Que pasaron sin pena ni gloria Pero bueno Yo no las he visto Y me interesa verlas Tengo bastante curiosidad Y bueno Pues también queda bonito Tenerla en la colección completa Y bueno Pues la tenemos por aquí Otra de ellas sería La de El emperador y sus locuras 2 Lo mismo No tengo ni idea No la he visto Quiero decir Me imagino que son de las Que son flojitas flojitas Pero bueno Aquí la tenemos por fin Y poquito a poco Pues espero irlas viendo Y ahora sí Pasamos a los Blu-Rays Que son únicamente dos Y como primero Tenemos este de aquí El ejército de las tinieblas Esta es la segunda edición Que sacó esta empresa Digamos un poquito sospechosa Pero es la versión Más completa que hay Creo que venía con más minutos Que la anterior edición Editada De hecho tiene dos cortes Creo que era el corte del director Y la versión original La cual cambia el final Bastante curioso Creo que la versión original Es la que se quedaría El final canon Por decirlo de alguna forma Y la del director Si no me equivoco Porque ahora mismo No me acuerdo Sinceramente Es la que tiene un final Un poquito ya más cerrado Pero bueno Con esta ya completaría La trilogía de Evil Dead Por fin Después de tantos años Queriendo conseguirla Pues por fin Completo La trilogía De Evil Dead Ahí la tenemos Y por último La peligulita De El Señor de los Anillos Animación Nunca las he visto La verdad Me llama bastante la atención Desde hace tiempo Que descubrí que existía Y demás He querido verlas Pero lo típico Que la vas dejando 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 Y bueno La verdad es que tengo Muchas ganas de verla A ver que tal Tengo por ahí pedida También la de A ver si me llega La del Hobbit Aunque sea en DVD Que fue editada hace poco Si no me equivoco También por empresas sospechosas Pero bueno Si es la única forma De conseguirlas Yo no tengo culpa Y bueno Pues con ganas de verla A ver que tal Y a ver si editan Las que faltan Porque me parece Que esta era También una trilogía Creo que era El Retorno al Rey Sé que existe Si o si Y Las dos Torres No sé si existe O la barca esta No tengo ni idea Ahora mismo Pero bueno Que seguramente Serán bastante curiosas Y bueno Por tener un pedacito De historia De El Señor de los Anillos Y bueno Pues esas han sido las compras Un poquito rápido el vídeo Espero que os hayan gustado Cualquier cosita como siempre Lo podéis dejar en los comentarios Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!